Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo ¡Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela! ¡Y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo! No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Eso es lo que pido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela! Uno de los elementos que va en el decreto mañana es la convocatoria a elecciones generales en Venezuela, nuevas elecciones, el domingo 25 de agosto, para que las comunidades elijan sus proyectos priorizados ahora en el tercer trimestre en los circuitos comunales. ¡25 de agosto, elecciones! El gallo de Venezuela Yo voy a mi gallo Yo voy a mi gallo Cuando sevan, el sostén journal de Venezuela Yo voy a mi gallo ¡Vamos a mí! Yo voy a mi gallo Yo voy a mi gasta Yo voy a mi gallo